hola que tal yo soy yo y esto obviamente es katana zero rayos y me matan justo empezando el camino y bueno continuamos justo donde lo dejamos aquí subiendo al hotel esta parte que se me complica que se me complica un poquito por la onda de que sale un guardia con pistola pero bueno seguimos ahora sí me salió ahora sí quedaron bien acomodaditos y aquí está nuestro objetivo entiendo por qué estás aquí no pienso darte la satisfacción no eres quien yo esperaba sorprende que me me das uno ok porque no no lo pillas bueno da igual cometimos muchos errores durante la guerra tus últimas palabras lamentó el dolor que he causado a través de ti hasta siempre se suicidó se suicidó bueno ya ni modo vaya eso fue un poco decepcionante pero no intrigante a la vez la verdad me intrigó qué te pasa pero a veces sujeto seguía en el ascensor alto se han escuchado disparos en este edificio tú quién eres o es uno de nuestros huéspedes pues nuestro huésped parece estar cubierto de sangre en realidad son productos de baño cosplay jejeje es cierto dijo que era shinji sakamura de ex versus ex sakura redox 2 ahora sí lo dije pues nada tiene suerte de que la prohibición de atuendos pésimos de cosplay se aboliera en el año pasado puede irse caballero aquí es cuando yo le digo gracias piernas sexys tengas buen día grandullón muy bien vámonos tu jefe está contento con tus resultados vete a casa y descansa mañana se te asignará un nuevo cometido una loli mira por dónde vas no sé hacer voz de niña con los cuáles tú quien hace tanto río tengo cosas que saber esos son los que tengo yo al lado no pues son lo peor yo vivo al otro lado del pasillo y tú vivo justo a tu lado no lo sé la niña me o ese cuchitril supongo que somos vecinos entonces bueno me aburro hasta otra vecina esa loli se convertirá en mi nueva waifu otras noticias del día una macabra escena en el hotel murdover o murdover en lo que parece ser un acto relacionado con bandas al menos 28 muertos pfff yo maté menos entre ellos el excéntrico multimillonario Josh Ross se supone que decía que no podía tomar esto por lo del agua así que me voy a abstener de tomarlo esta vez murió tras precipitarse por el balcón de su lujoso apartamento hasta el momento la policía no tiene pistas pero todo indica que se trata de un ataque a gran escala perfectamente porque esto se ruega a los ciudadanos que permanezcan en sus casas las noticias del día ese de otras noticias quiere perder peso más rápido un empleado de la limpieza podría haber dado con la clave eso de en otras noticias no sé por qué me suena muy a ¿quieres saber más? si entonces nos alzó hace para escuchar esta extraordinaria historia uff quisiera esperarme a las 11 otras noticias del día ¿quieres saber más? una macabra escena de ok ¿quiero saber si puedo guardar partida? no ok entonces supongo que se guarda automáticamente o algo por el estilo ah no puedo dormir sin mi té pero en las noticias las noticias dijeron que no podía tomar agua pero bueno ahora los vecinos ah aquí es donde vive la loli aquí al lado y de este lado pues es la fiesta la fiestuki que hoy no hay fiestuki hoy solamente son los sujetos ¿quieres dormir? sí venga normados aquí está el científico lo mataron no me dispararon a mi bueno no sé si era yo estoy seguro de que era yo es algo una especie de quedan ocho días pasado turbio de mi infancia será una historia de venganza o algo así por favor adelante toma asiento ¿qué quiero? gustaría comenzar hablando de tus hábitos de descanso ¿has vuelto a tener esa pesadilla? sí anoche no entiendo cuéntame lo que pasaba en el sueño me disparan asesinan al científico asesinan al científico asesinan al científico oh ya veo has dicho que el científico te hablaba no fui capaz de entenderlo antes de morir me gritaba no fui capaz de entenderlo inmediatamente después le disparaban mejor te estaba alertando escóndete están sí tal vez sí creo que tienes razón por si no sabes estos sueños pueden provenir de un recuerdo traumático de antes de tu lesión lesión eso me intriga traumatismo casi letal que sufriste en la cabeza durante la guerra te dejó debilitar lo vamos a hacer entonces trabajando en ello a pesar de tus lagunas de memoria y de tu distorsionada percepción de la realidad la medalla al servicio que llevas es un importante recordatorio de lo que has sacrificado y un vínculo crucial con tu pasado vínculo crucial tu recuperación ha sido lenta pero esperanzadora dime ¿qué tal va tu vida personal? conocí a alguien anoche he hablado con una chica conocí a alguien anoche qué curioso háblame de esa persona es una chica es una chica que vive en mi edificio no sé nada me tope con ella una chica que vive en mi edificio porque de hecho si vive en el edificio oh eso no me lo esperaba ¿quién es? es una niña somos vecinos oh había malinterpretado tus palabras eso es tranquilizador has conocido una niña en el tercer distrito qué raro raro bueno como ya sabes el tercer distrito no es un lugar para niños entiendo está bien has estado muy cooperativo en esta sesión un momento es hora de nuestra medicina ha sido una sesión muy productiva retomaremos mañana está bien nosotros nos retiramos ah miran el dosier a ver qué dice edad 24 altura 1.80 es altísimo color de ojos azules clasificación doc código de contacto tal nos completado 6 DJ Electrohead popular DJ del exclusivo segundo distrito implicado en el tráfico de drogas de discoteca poco protegido pero rodeado de gente se necesitará una sutileza extrema para eliminarlo sin quedar al descubierto mentiroso patológico no hablar con él ok entonces esta vez no quiero que haya diálogos porque si no tal vez resulte mal pues bueno el control ah pero puedo puedo apuntarme entre la gente que está bailando uy yeah uy 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 viene hacia acá viene hacia acá ah no ay se pudo a bailar eso eso está super es que ese sujeto puede verme entonces en cuanto esté voltee y pase de mí me voy al siguiente grupo eso hay uy misión de sigilo no esperaba esto en este juego una misión de sigilo y de hecho se ve bastante bien lograda así que ah y me muestra el campo de visión que tiene vaya 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 bueno volteate volteate y entonces está difícil presionar control y y caminar a la vez tal vez sea porque no estoy muy acostumbrado a a jugar en teclado pero pero ya me acostumbraré estaría chido que los pudiera matar así estilo hitman no 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 en qué juego los andabas entre la multitud y y y había cero menos en cuanto este me voltee eso voy a tener este preparado listo 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 vamos uh la pasé como todo un campeón oye aquí no puedes entrar será posible no 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 ah esta es una puerta uff menos mal rayos al parecer no podemos dejar testigos pero ok voy a esperar a que la cámara se dé vuelta ah pero ok ah ya 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 no había visto esas cajas ok puedo utilizar la puerta puedo ah no no puedo rayos no voy a esperar a que caiga el sujeto puedo apretar control no uff aquí como el lago porque eso no sé si me vaya a disparar bueno no sé que sea what rayos así así mato todos juntos ¡No! ¡Ah, pendejo! Era al revés Ah, una quemada Ok No olvides que eres Mientras te volteas ¿En serio? Continúa Si te cuesta predecir Qué convendría hacer Recuerda concentrarte para ralentizar el tiempo Y ejecutar así maniobras Más efectivas Ah, ya Ok Ok Oh, vaya, 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 vaya ¡Ah! No, diablos Bueno, bueno, pero ya, ya vi cómo pasar este, este pedazo Ok Ah, mierda Tengo que, tengo que reaccionar Seguro ahí Cachete de perro ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Listo! Voy a dejar que cargue un poco mi barra Que sea con una Que sea con una ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Quería saltar! ¡Rayos! Esto se pone Estas partes Listo Listo ¡No! Es que creo que me precipitó mucho A matar a ese Mierda Si está Supone Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No hay como Ok Esto se pone ¡No! ¡Diablos! Tengo que hacer todo de nuevo ¡Pfff! ¡No! ¡Futa madre! En serio Por todas estas muertes Es por lo que Perdan más Estas muertes Tienes ¡Ah! ¡Puta madre! Ese maldito De la espada ¡Ah! Ahí sí me Me adelanté mucho Pero es porque ¿What? Me pregunto Si podría regresar De él A vano Esto está muy Muy canito ¡Oh! Ahora sí me salió ¡Me salió la primera! ¡Para! ¡Shh! 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 Le de crimpite Quiero que este sujeto Se acerque más A la puerta ¡Ah! ¿Verdad perro? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡Este maldito muere! ¡Uh! ¡Uh! ¡No manches! Que de hecho aquí Pude haber hecho esto ¡Uy! 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 ¡Sentí el corazón! ¡Uy! Solo vemos la repetición Esta repetición Sí se merece ser Lista de nuevo ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Uh! ¡No manches! Y es que aquí había Un tubo de gas ¡No manches! Pues venga Ok Supongo que Ok Ah Me pregunto si puedo Hacer esto Sí ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh! No había visto Esa torreta En serio No la vi Ok No había visto Oh, rayos Eso me desintegró Mis cortinas, eh No, puta Ese pendejo se atravesó No fue mi intención Oye, ¿qué tengo que pasar, hermano? Oh, oh Esta traviesa estuve, pinche pendejo Ya Listo Ok Ahora sí Bueno, aquí ya no importa Creo que ya llegamos al final No, todavía falta Richard el Flaco El consejo es... ¿En serio? ¿Por fin vais a hacerme miembro? Has tomado tu melena salvaje Con un peinado con mucha personalidad El tupé Has sobrevivido a la prueba del estilo retro A la prueba Sin embargo Sin embargo Me temo que no podemos admitirte No puede ser Pobrecito No podemos admitirte Hasta que te hagas un Hidalgo con esta vida Ah, troncos Me lo había creído Bebe, 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 bebe Una actuación espléndida Que hubiera enorgullecido A nuestros ancestros No será solo Richard el Flaco A partir de ahora serás Un esbelto con estilo Estupendo Estoy deseando apuntárselo a Terry el Cachas Puedo Puedo ocultarme aquí, ¿no? Venga, venga, venga No sé si me vayan a ver estos sujetos Ah, vaya Ok Esto va a estar No, mierda Guau Eso sí va a estar Difícil, ¿eh? Esa parte Sí, sí se ve Ah, mierda Ahora no me salió bien Pues bueno Yo creo que hasta aquí lo dejamos Y en el capítulo En el siguiente capítulo Vemos la conclusión de esta misión Porque esto ya duró mucho Y la verdad es que tampoco Quiero que duren mucho estos Estos gameplays, ¿eh? Así que nos vemos en el siguiente Ah, y creo que lo diré Por una segunda vez O tercera vez En estos videos Si te ha gustado Suscríbete Y dale un like Y dale un like Para que yo siga Siga con estas ganas De subir unos cuantos gameplays, ¿ok? Así que nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós